Desde tempranas horas, el primer tren ya iba rumbo a Heredia. Sin embargo, en la estación del Atlántico, la afluencia del público no era multitudinaria, inclusive al filo de las 7 de la mañana. No obstante, quienes frecuentan la terminal ferroviaria indican que los usuarios se mostraban un poco confundidos tras el anuncio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles de reanudar los servicios. El servicio se rehabilitó a pesar de que en la zona de Tibás los trabajos en el deslizamiento aún están incompletos. Los usuarios afirman que los efectos de la suspensión de los viajes a la provincia de Las Flores fueron notorios. Para mí un alivio porque sí me ahorro casi dos horas de presa. Para mí eso ha sido excelente porque anteriormente cuando agarrabo un bus, siempre me tardaba como una hora, hora y media. Antes era desastroso. Para ahora, para mí eso ha sido un alivio completamente. Estoy trabajando aquí por el lado de Coronado y me queda excelente, excelente. Gracias a Dios que pusieron nuevamente el tren. ¿Le hizo falta en estos días? Por supuesto que sí, por supuesto. Es un servicio eficaz, rápido y también muy, muy, muy excelente servicio. Doña Ingrid, ¿usa normalmente el servicio del tren Heredia? Sí, todos los días. ¿En la mañana y en la tarde? En la mañana y en la tarde, sí. ¿Le hizo falta en estos días? Claro que sí. Sí, fue muy difícil. Había muchas presas, viajaban a microbus de Heredia y eran muchas presas. Entonces, sí, fue bastante difícil. Don Joaquín, ¿usa normalmente o comúnmente el servicio del tren Heredia? Sí, cómo no. Es una necesidad y el pueblo ha visto que es una solución económica y rápida para el transporte. Yo le ruego a las autoridades correspondientes que den el mantenimiento diario a todo el segmento para prevenir accidentes que hagan tan prolongadas estas averías. O sea, se notó la ausencia del tren Heredia. Sí, claro, la gente lo resintió, se recarga en los autobuses y llega a estar días. El tren Heredia estuvo suspendido desde el pasado 27 de octubre por determinación del Incofer.